Hola amigos, les saludo nuevamente María y hoy quiero hablarles un poco sobre el 200 Day Simple Movie Average o SMA. Espero les sirva y como siempre les invito a que visiten la página www.fxmegaforex.com. El 200 Day SM es calculado al tomar los precios del cierre de los 200 días previos. Se suman y se dividen por 200. Este resultado es el que se ve en la gráfica actualizado cada día. Aquí estamos en la gráfica del Dólar Yen y vamos a colocar en este momento el 200 SMA. La plataforma que estamos utilizando es Meta3D5 y es de Instafox. Para poder meter el 200 de SMA simplemente vamos a Insert, Indicadores y nos vamos a la tendencia Trend. Aquí vemos el Moving Average. Hacemos clic ahí. Nos aparece este cuadrito. Aquí ponemos los parámetros. Ponemos 200. Colocamos que es el simple, no el exponencial y el color que queremos la línea, el estilo de la línea y el grosor de la misma. Le damos a Aceptar. Como vemos, aquí está la línea roja del 200 SMA. La gráfica la tenemos aquí en 5 minutos. Pongámosla en un día. Muy bien. Se pueden ver que todas las barras están debajo del 200 SMA. ¿Esto qué significa? Primero les voy a explicar para qué utilizan los operadores el SMA de 200. Muchos operadores usan esto para identificar la dirección de la tendencia. Si el mercado se está moviendo hacia abajo y está debajo del 200 SMA, o Simple Moving Average, entonces la tendencia es hacia abajo. Si el mercado se está moviendo arriba y está encima del 200 SMA, entonces la tendencia es hacia arriba. Esto es importante para operadores que desean incrementar sus posibilidades de éxito al operar con la tendencia. Si la tendencia es hacia arriba, entonces solo buscamos oportunidades de compra. Si la tendencia es hacia abajo, solo buscamos oportunidades de venta. Como se pueden dar cuenta en la gráfica de USD-JEN, tenemos la tendencia hacia abajo porque las candelas se encuentran por debajo de la línea del 200 SMA en la gráfica de diaria. Pero, ¿por qué queremos utilizar el 200 SMA? Queremos tomar ventaja del hecho que la tendencia está hacia arriba. Los movimientos hacia arriba duran más tiempo que los movimientos hacia abajo. Y en una tendencia hacia abajo, los movimientos hacia abajo duran más que los que van para arriba. Esto es en parte lo que identifica una tendencia. También queremos hacer más de nuestras posiciones ganadoras de lo que perdemos con nuestras posiciones perdedoras. Esto es lo que nos permite obtener ganancias si podemos ganar en la mitad de nuestras posiciones. Operando con la tendencia nos permite tener la oportunidad de hacer esto. Idealmente queremos operar en la dirección de la tendencia más fuerte que podamos encontrar. El 200 SMA o Simple Moving Average es una de las mejores herramientas que tenemos para comparar la fuerza de las tendencias, por lo que es una de las razones principales de que sea tan popular. Espero que este pequeño video sencillo les sirva para identificar la importancia de utilizar el indicador 200 SMA y sobre todo hacerles entender para qué sirve el saber hacia dónde va una tendencia. En esta gráfica es muy sencillo ver que la tendencia ha ido para abajo desde hace varios días ya, si se dan cuenta, desde aquí está abajo de la línea roja y como se pueden dar cuenta llegó a su punto más bajo en este momento y empezó a subir un poco. Esto nos da la posibilidad de visualizar oportunidades de venta mucho más fáciles porque vemos que nuestra tendencia va hacia abajo, por lo que los movimientos hacia abajo van a durar más tiempo. Siempre que necesiten cualquier ayuda o tengan algún comentario, por favor comuníquense con nosotros a soporte arroba fx megaforex punto com y con mucho gusto les resolvemos cualquier duda y les ayudamos en lo que nosotros podamos. Hasta la próxima y hasta luego.